En Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia de entrega a recepción del mando de armas de la decimosegunda región naval, donde reconoció el desempeño de la institución en todas las tareas de seguridad en Guerrero. Desde el gobierno del estado, refrendamos, como siempre, el compromiso de continuar trabajando de la mano y en perfecta coordinación con todas las fuerzas militares, civiles, por el bienestar de Guerrero, con el único objetivo de salvaguardar la integridad de todas y de todos, de realizar y de construir la paz. La mandataria aseguró que la coordinación por el bienestar de las y los guerrerenses permitió brindar una respuesta inmediata a todas las necesidades que se presentaron tras el paso del huracán Otis. Sin duda, pues es un símbolo de la unidad que prevalece en Guerrero. En todos los ámbitos, las autoridades hemos sabido reconocer y sobre todo trabajar de la mano en beneficio de nuestro pueblo, siempre velando por su seguridad, por su bienestar y por su desarrollo. Durante el 2024, el Fondo de Apoyo a Periodistas aplicará recursos por un monto de 5.459.000 pesos destinados para la compra de equipo de trabajo, así como apoyo para rehabilitación de viviendas de las y los agremiados. Se precisó que en el 2023 se beneficiaron con seguro de vida a 448 personas. Se entregaron más de 40 apoyos en reembolsos de gastos de maternidad, médicos funerarios, odontológicos, becas de nivel preescolar y gastos extraordinarios para las personas adscritas al programa. En la capital del estado, la Secretaría de Educación entregó butacas, pintarrones, escritorios, sillas, material desinfectante de aseo y de oficina, material cívico y deportivo a la secundaria general Otilio Montaño Sánchez. Estas entregas se realizan en las ocho regiones del estado para generar mejores condiciones en la comunidad estudiantil y evitar la deserción escolar. En Huixuco, la Secretaría de Salud entregó al municipio una unidad médica tipo ambulancia de urgencias básicas con el propósito de garantizar para la población la atención de emergencia, urgencia y desastre, así como traslado de pacientes a unidades médicas de mayor nivel con atención adecuada y oportuna. Se entregó además la placa de circulación de la unidad y póliza del seguro. Nos sintonizamos el día de mañana.